Bienvenido a un video más del canal Marten Platero Bueno mi nombre es su sargento José Luna Guevara y nos encontramos en Estados Unidos aquí en Dallas Forward por casi 22 años estuvimos en 4 unidades prácticamente prestando nuestro servicio el primero fue el CENFA, Centro de Entrenamiento Militar de la Fuerza Armada en la Unión el segundo lugar que tuvimos la base la conceden en San Miguel en la 3ª Brigada Infantería luego de estar en la 3ª Brigada Infantería nos trasladaron a Chalatenango la 4ª Brigada Infantería en Chalatenango y de ahí pues tuvimos el privilegio de llegar al Batallón de Paracaidistas donde tuvimos todas las especialidades de paracaidismo como lo es el curso básico de paracaidismo el maestro de salto del curso básico del paracaidismo básico de combate después lo hicimos RIGER y después de eso tuvimos la oportunidad de hacerlo de descenso libre en el cual pues todavía volamos aquí en los Estados Unidos y claro seguimos activos y tenemos el privilegio también de ser maestro de salto de descenso libre gracias a todos aquellos instructores que tuvimos en la base de lo que era el Batallón del Paracaidismo y tuvimos la oportunidad de sacar otras especialidades como fue el curso de comando PRALE en el grupo de operaciones especiales por eso nos ven que nosotros portamos este uniforme acá me preguntan por qué usas ese uniforme de desierto tuvimos el privilegio de poder volar junto con los GOES como lo es el grupo de operaciones especiales los hachas, los prales y hicimos lo que era el salto de combate militar como lo es el HALO, el HEIFU y todo eso volando a altura alta y apertura baja y lo que era altura alta y apertura alta pues tenemos ya como les digo 22 años de estar acá y sentimos muy privilegiados gracias por la entrevista Barón que bueno, todavía se siente con esa chispa de poder defender a la patria creo que si tuviéramos un momento de necesidad de volver a tomar las armas lo haríamos con todo gusto ¿Volvería a saltar armado? 100% 100% no dudaríamos en un momento cuando la patria lo necesite ahí estamos nosotros listos ¿Usted siente que su juramento a la patria está vigente? está vigente hasta que usted muera hasta que yo muera hasta donde mis huesitos puedan que bueno si se necesita bueno, actualmente los que puedan tal vez tener el privilegio de poder ver este video si estamos en la misma condición se van a identificar con lo que les digo que en el momento que uno está portando el uniforme nunca jamás en su vida se le vuelve a olvidar ese honor que siente el portar el uniforme el honor de pertenecer a una unidad especial como lo son las fuerzas especiales y el honor que lleva el traer un uniforme de estos puestos por eso es de representarlo muy en alto donde quiera que estemos ¿Algún combate que usted recuerde que marcó su vida? precisamente de eso nosotros fue bastante fuerte lo que era ya el fundamento de la paz en El Salvador cuando yo entré pero muy tigrito muy chavalito y se fundó la paz en 16 de enero de 1992 nosotros tuvimos la oportunidad de salir de las montañas y no se creía que se estaba fundando la paz entonces la gente los agarraba como si era algo que no existía y trataban de todavía de causar bajas en ese momento y se recuerda cuando veníamos saliendo de las montañas y de cualquier lugar que viniéramos causaban bajas ni aún saliendo de los sectores donde estuvieran las unidades habían heridos todavía no había respeto porque no se sabía de ese tipo de respeto hasta el momento que fue fundada muy en mente lo tengo cuando veníamos saliendo nosotros de Ciudad Barrio en aquel tiempo cuando se fundó la paz venían ajuntando ya todas las tropas y nosotros podíamos tener la oportunidad de salir volando en helicóptero pero nos relevaron lo que eran los camiones los reos que les llamábamos los convoyes de reos y todavía había gente que tenía que bajarse a disparar porque ahí en ese instante era cuando se estaba fundando la paz y no entendíamos qué era lo que estaba pasando precisamente ya ustedes tenían orden de retirada nosotros ya teníamos orden de que era retirada retirada, retirada y decimos nosotros qué es lo que está pasando no se entiende porque pues estamos en el punto ya de retirada pero aquella gente todavía estaba con aquella rencilla no entendía qué era lo que estaba pasando entonces en ese momento cuando uno tiene que tomar la decisión qué hacer si seguir la orden del alto mando o seguir la orden nuestra o defender completamente defenderse para sobrevivir a lo que venga por eso tal vez estamos contando la historia en este lugar hasta este día porque supimos defender nuestra bandera nuestro pellejo al final así si lo decimos ¿considera usted que en El Salvador si se prepara bien la fuerza armada? siempre he pensado en las unidades especiales en la infantería en las unidades aerotransportadas en los artilleros en las unidades como son los comandos en las unidades los que son los recondos las unidades de reconocimiento las unidades de inteligencia y para contestarle su pregunta creo que sí hay unidades especializadas y hay cada quien para lo que le toca por ejemplo a la naval a la naval le toca hacer su área lo que es el agua los aerotransportados ¿dónde es el área de ellos? en el aire a cumplir la misión desde el aire a caer a la tierra ¿cuál es la misión que lleva el infantero? le toca caminar es el infantero el que va adelante caminar y caminar y como quiera es especializado en esa área pero ustedes hacían las tres especialidades sí tierra aire y agua sí gracias a Dios se mantiene hasta hoy las unidades especiales en eso se conocen y decía por cierto mi general perdón Hernández que le decíamos el venado indicativo decía que privilegio tenemos nosotros de pertenecer a las unidades especiales también mi coronel Ramos Rivera un gran comandante también decía mi coronel Ramos Rivera que privilegio tienen ustedes de estar en las unidades mejores de todo el mundo y en verdad pues sí recordar a las voces de estos comandantes es un privilegio grande también la forma como ellos lo adiestran a uno como ellos lo preparan y con aquel gran privilegio que uno tiene el servirle de la patria cuando vamos a cumplir la misión ¿alguna vez fue hélico transportado a un combate? varias veces ¿sintió que su presencia ayudó a resolver esa situación? muchas veces es muy importante y tiene que estar a tiempo la unidad aérea transportada tiene que llegar en el punto sí en el punto y la hora indicada para poder cumplir esa misión es ahí donde entran las fuerzas especiales ¿usted entró alguna población que estaba en conflicto? varias varias poblaciones ¿se podría mencionar alguna? si es en Chalatenango el área de Chalatenango está Guazapa en el área de allá de San Miguel tenemos el área de Morazán y el área de Ciudad Barrio San Luis de la Reina y el área de Zulután allá por una área que se llama La Posa La Posa muy peligrosa esa área peligrosísima ¿sintió que esos días de operación eran bastante fastidiosos fastidiosos pero ¿alguna vez vio algún camarada de mí? muchas veces muchas veces ¿pasó la noche con alguno de ellos que no lo pudieron evacuar? tuvimos la oportunidad de estar con ellos en el momento de la evacuación y cargarlos y ponerlos a la base y tener que regresar usted para seguir a la misión ¿qué sintió su corazón cuando vio que ese helicóptero llevaba a un camarada de su unidad? pidiéndole a Dios primeramente que llegue con bien a la base y que lo atiendan los médicos indicados para que puedan surtir la necesidad que él tenga el apoyo que él necesita la forma que haya llegado y cuando llega a la base nuevamente uno que ya se retiró de la misión y lo ve y dice wow la lograste pero lo más triste es cuando le digan que este compañero no la hizo o sea no la contó el viejo tuvimos que ir a los entierros a las velaciones de ellos y se siente se siente bien fuerte camarada se siente bien fuerte estar participando en una velación donde usted tuvo un camarada que compartió una tortilla con usted un café y decirle viejo solo hay una tortilla pero de esta nos la vamos a rifar los dos de este cigarro vas a fumar tú pero me dejas la mitad a mí también y de esta botella de agua la vamos a hacer para los dos o sea compartir y en el momento que ya uno dice wow es el último momento que tengo con Carlos es el último momento que tengo con Luis y ya no lo voy a volver a ver alguna vez le tocó entregar a un camarada a sus padres si 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 se sintió feo ver a esos padres llorando sobre el ataúd en frente muchos nos inculcaron a nosotros y decir nunca debes de llorar un soldado no debe llorar enfrente de nadie de la familia ni de nadie pero cuando daba la vuelta me recuerdo una vez que fuimos a entregar a uno de ellos y pues me reservo el nombre por motivos de seguridad salimos y me fui debajo de un palo de papaturro y me puse a llorar con toda mi fuerza porque con él éramos unos grandes amigos aparte de ser camarada éramos amigos y y creo que en ese momento me di cuenta de que el hombre si llora con sentimiento llora de verdad y llora porque en verdad que también ama a sus amigos ándale si porque dice uno que bonito es tener tener un camarada sentirse como hermano a veces no son necesariamente los hermanos carnales sino los compañeros con los que uno se ha creado aquella persona que usted conoció como amigo y como hermano ahí dice uno wow esto sí esto es vida esto es sangre esto es sangre verde oliva saber que alguien me cuidaba la espalda cuando usted estaba dormido si eso y pues compartir los alimentos compartir los momentos felices los momentos tristes los momentos difíciles con ellos y tener que cargarlo en aquel momento cuando él estaba ranqueando de un pie o algo o a veces él lo cargaba a usted porque usted estaba fracturado de algún pie o de alguna área de su cuerpo eso eso es lo que uno es muy importante el saber y me dijo usted hace un momentito de que no estamos en guerra pero el soldado en tiempo de paz se prepara para la guerra el soldado es entrenado con sudor y sangre en el campo de entrenamiento para que al momento de cumplir la misión ese soldado no vaya a morir en combate entonces lo que yo digo y la motivación que le doy a todos los nuevos que van ingresando a las líneas hoy en día especialmente estamos hablando de nuestro ejército el salvador fuerza armada el salvador entonces a todo cuando decimos fuerza armada lo estamos incluyendo a todo el ejército en general incluyendo las mujeres todas 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 vamos a poner todita la rama a todas las damas gracias por su servicio que están prestando a todos los caballeros los jóvenes a todos los caballeros cadetes que están ingresando a la escuela militar a todos los pilotos aviadores que están entrando a la fuerza aérea a todos aquellos comandos navales que entran en este momento y listándose para entrar a lo que es la fuerza aérea naval a la fuerza naval aérea también porque tenemos fuerza naval aérea que bueno que haya gente preparándose para eso y echenle gana ya que tenemos un presidente que le está dando la oportunidad a todo el país para que eso pueda suceder y apoyándolo apoyándolo pues fácilmente nosotros sintámonos apoyados por lo que estamos recibiendo ahora la ayuda económica pues que bueno sería que fuera para todos los integrantes para todo el soldado que está desde el más reclutilla desde el más tierno hasta hasta el general que está arriba de alto rango a todos para que ellos puedan estar más motivados al momento de cumplir la misión porque le voy a decir algo mire camarada usted que me está entrevistando le voy a decir algo si ahora que va a haber una guerra digamos un ejemplo mañana el país se suelta en una guerra quienes creen ustedes que son los primeros indicados que están para ir a ese frente de batalla son ustedes los nuevecitos los que están entrando los que están preparando ustedes hipotes que se van creando ahorita en el ejército están listos para irse al frente en la batalla quienes van todos todos van a ir o sea que aquellos que ponen en trípode y se ponen a quejarse que para aquel trípode usted le puede decir que le desarrolla el corán si si eso le va a servir para que su vida sea salvada en un momento determinado cuando ustedes sientan que el sudor le llena los ojos y le dan ganas de llorar tírese al piso haga lo que tenga que hacer aguante hambre ahorita usted el instructor por más fuerte que le caiga el carácter de él usted no se sienta mal yo fui instructor le quiero contar el camarada y había muchos que después salían a agradecer después que se graduaban y eso eso lo llena de orgullo al instructor que el alumno salga superando al instructor en todas las áreas que el alumno salga fuerte ustedes vuélvanse fuertes coman bien duerman bien cuídense cada día que pasa de adiestramiento para que el momento de la misión ustedes puedan cumplirla al 100% y nuestro país sea mucho más diferente de lo que fue anterior porque antes no tuvimos la oportunidad nosotros de obtener el apoyo que ahora se está recibiendo así que ustedes échenle muchas ganas esas son mis palabras nada más para motivarles incentivarles como me gustaría a mí volver a la juventud nuevamente a tener aquellos años cuando estaba cipotillo y volver a empezar de nuevo en el ejército a alistarlos nuevamente para poder volar las alturas junto con ustedes así es camaradita nos sentimos orgullosos de nuestra fuerza armada muy orgulloso muy pero muy orgulloso aquí llevamos nuestra bandera aquí la tenemos la representamos donde quiera que vamos estas son las insignias que más me gusta portar en el uniforme estas de descenso libre las alas de combate y este es el glorioso parche que es del comando de las fuerzas especiales que ya sé que muchos lo conocen y pues estas cascaritas que lo ganamos ahí para sudor y lágrimas para poder estar activos ok gracias entonces mi sargento por su servicio gracias por sus palabras y que Dios lo bendiga gracias somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento